Mi saludo cordial nuevamente para cada uno de ustedes que dan ese espacio para encontrarnos con el Señor. Este es su programa, Con Dios al Amanecer. Importante tener estos espacios para encuentros sinceros con el Señor. Para este día tenemos el Evangelio, continuación de ayer. Retomamos el último versículo de ayer, capítulo 16 de San Juan, versículos 20 al 23. Prepáremonos todos para escuchar el mensaje del Señor en este día. Os aseguro que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se gozará. Vosotros os entristeceréis, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, está triste porque llegó su hora. Pero cuando ha dado a luz un niño, ya no se acuerda del dolor por la alegría de que ha nacido un hombre en el mundo. Pues así también vosotros tenéis ahora tristeza, pero os volveré a ver y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. En aquel día no me preguntaréis cosa alguna. En el Evangelio, como les decía al principio, se repite la última parte del Evangelio de ayer, el versículo 20. Como si se quisiera enfatizar eso de que ustedes llorarán, pero su tristeza se convertirá en alegría. Porque el camino del cristiano es de esperanza y alegría, aunque tenga que pasar por momentos de oscuridad, persecución y muerte. Y recordemos, les decía en estos días una frase, y es que el seguimiento del Señor no genera privilegios, sino compromisos. Qué bueno que nos metiéramos eso en la cabeza. Muchas veces pensamos que cumpliendo todas las normas de la iglesia nos vamos a salvar. Pero es que hay una diferencia entre un cumplir y un vivir. A mí me parece que es importante que tengamos eso claro. El seguimiento del Señor no genera privilegios, sino compromisos. En la medida en que nos comprometemos con la causa del Evangelio, con alegría. La tristeza debe ser en el discípulo un estado pasajero. Su estado habitual ha de ser la alegría. Esa virtud cristiana por excelencia basada en la profunda convicción de que la vida triunfa sobre la muerte, el amor sobre el odio, la libertad sobre la esclavitud. La tristeza del aparente fracaso del cristiano se convertirá en semilla de alegría y vida. Como la tristeza y angustia de la mujer ante el nacimiento de su hijo desaparecen totalmente cuando el niño ha venido al mundo. La alegría que experimenta una mujer al tener a su hijo. En otras palabras, podemos decir, será tanto el gozo y la alegría que todo lo difícil se olvidará. Como cuando se da un reencuentro familiar con un ser querido que hace tiempo no se veía. Entonces, esos cambios nos insisten. Ustedes llorarán, pero su tristeza se convertirá en alegría. Entonces, hay la necesidad y la esperanza y de la alegría a pesar de las dificultades. Podríamos aplicar aquí el término resiliencia. Esa capacidad de superar las dificultades. Así sean muy fuertes. Las podemos superar. En resumen, el Evangelio nos propone comprender a partir de la fe y la esperanza los sufrimientos o dolores, que desde la certeza del Evangelio todo será transformado en alegría y bicha. Sin embargo, debemos comprender bien. El Señor en ningún momento nos está mandando a buscar sufrimientos o a volvernos masoquistas. Él nos quiere enseñar la actitud propia de un discípulo de cara a los sufrimientos, por el Evangelio y los valores del Rey. Ahí aplica perfectamente esa palabra resiliencia. A pesar de las dificultades, podemos salir adelante. Ahora, hay algo muy especial. Recordemos, por estos días se nos está insistiendo mucho. Por eso, no tratemos de salir adelante solos. Dejemos que el Espíritu Santo nos acompañe en todos esos procesos de superación de momentos difíciles de crecimiento en la vida. Que el Señor les bendiga en este día, Padre, Hijo y Espíritu Santo.